¿Qué transcurre este día mientras el país se prepara para que las lluvias continúen? Pues fueron trasladadas en la mañana de hoy y yo tengo que decir que no solo en la mañana porque cerca de las 6 de la tarde me pasaron por el lado de la autopista Duarte 7 autobuses llenos de internos que venían desde el centro penitenciario de Rafeo. O sea, el proceso se anunció en la mañana, pero no fue sino hasta la altura de las 6 de la tarde cuando efectivamente lograron sacar todo el personal de ahí. Y cuando digo personal, nos referimos a los internos. Ahí está. Las 68 mujeres del Centro de Corrección y Rehabilitación, Rafeo y Mujeres en Santiago fueron llevadas al Centro Abierto para Mujeres de Licea al Medio, lo que es el antiguo nightclub Casablanca mientras que esta tarde fueron trasladados los 680 internos que están en Rafeo y hombres al penal del Pinito de la Vega y otros recintos. Entre las reclusas que fueron trasladadas bajo estrictas medidas de seguridad también está Marlene Martínez Madres, quien cumple medida preventiva por complicidad en la muerte del adolescente Meli Peguero de 16 años de edad. Aún no tenemos detalles de si en esta ocasión también fue llevada al Centro de Najayo Mujeres como se hizo hace dos semanas. Tras el paso del huracán Irma, el pasado 5 de este mes, la Procuraduría también había dispuesto que los internos de Puerto Plata fueran trasladados a las oficinas administrativas del modelo penitenciario en esa provincia para asegurar que no estén en una zona de riesgo, sin dudas.